... Bueno, y nos vamos ahí con Valeria, ¿no? Y el tema de la nueva aplicación, el chat sería en realidad, de la Ciudad de Buenos Aires, que te indica dónde se puede estacionar y dónde no en la ciudad. En el medio un gran ruido y un gran problema para el tránsito en la Ciudad de Buenos Aires. Vale, vale. Hola, Marcelo. Yo sí te voy a prometer que vamos a encontrar estacionamiento en los minutos que quedan antes de que se termine a Río Argentinos. El equipo completo está en el auto. Nuestra conductora amiga, invitada, elegida es Rita. Recién la conocíamos hace un minuto. Estamos en Araos, al 2900, una zona ya de por sí complicada. Ahora tranquilo, porque estamos a una semana de que empiecen las clases. Menos de una semana, cuatro días. Entonces, todavía son días tranquilos. Mientras yo me acerco, dos cuestiones te quiero contar. Primero, cómo funciona esta línea. Claro, pues un chat en realidad. Cómo funciona esta línea y qué le podés preguntar y qué no a esta aplicación del gobierno de la ciudad que te da indicaciones. Rita, primero les quiero contar. Rita es médica cardióloga, se maneja en Capital, se maneja en Provincia. Vas y venís todo el día. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo, sí. Ya salir de tu casa genera problemas. Sí. Ahora está tranquilo porque no hay clases, pero si no es un caos tratar de salir de casa. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, te copamos el auto. Primera escala vamos a hacerla en el Hospital Fernández. Está acá nomás, pero uno tiene que, como después seguir camino, vamos arrancando con el auto. Mientras, yo les voy a mostrar que ya tuve mi primer cruce con el chat. Qué raro. Bueno, mirá, te quiero mostrar. Yo quise, cuando llegábamos a la nota, estacionar con nuestros autos y demás. Vamos arrancando. Entonces hice lo siguiente. Hola, yo les voy leyendo el chat. Vos decime, Pomito, si estamos más o menos en movimiento y se puede leer. Este es el chat de la ciudad de Buenos Aires. Yo ahí le puse, hola, ¿puedo estacionar en Araoz 2968? Esto es lo primero importante, porque vos tenés que poner una dirección específica cuando tenés que pedir si se puede o no se puede. Entonces me contesta, me reafirma la dirección, dame un segundo, podés estacionar. Y te habla de toda la cuadra. Hace un tiempo acá habilitaron el estacionamiento a mano izquierda. Cuando vos ves el cartelito de se puede estacionar, sí. Pero allí dice, algo importante, puede haber excepciones. Y ahí te pone, colectivos, taxis, escuelas. Entonces yo le pregunto, pero la escuela está sin clases. ¿Se puede estacionar ahí? Y ahí lo que me dice es que no termina de entender mi pregunta. Dice, sigo sin entender, tal vez aún no tenga la información. Soy una máquina. Y ahí le puse, ah, perdón, no sabía que eras una máquina. Le mandé un emoji. Chau, hasta luego. Claro, lo que te dice es indicaciones, una especie de escuelita moderna vía WhatsApp que te dice, pero de ahí a encontrar es otra cosa. Y sí. ¿Cómo te las arreglas? Vos conocés esta zona como la palma de tu mano. Sí, hace más de 30 años, 34 años debe ser que vivo por acá. Claro. Ahora, por ejemplo, tomamos Salguero. ¿Se supone que en Salguero se pueda? No, en la próxima cuadra, sobre mano derecha, no se puede. ¿Querés que probemos ahí si hay lugar para estacionar? No, no, si nuestro destino es hasta una cuadra en los alrededores del Hospital Fernández, yo le pongo fichas. No sé hoy. Dale, dale, vamos. Semana tranquila, de todos modos. Muy tranquila, muy tranquila. La que viene va a empezar el caos. Mientras tanto, y seguimos recorriendo y nos acercamos un poquito más, les cuento que Rita es una especie de vengadora de redes. ¿Cómo es esto? Decís, salís, está el auto y le ponés una foto, ¿hacés la denuncia? Sí, hago la denuncia vial por la aplicación Buenos Aires Denuncia Vial, porque antes me peleaba con la gente, gritaba, me insultaban, me decían de todo. Entonces, cuando empezó esta aplicación, hago la denuncia, le saco la foto y en dos días ya me contestan. ¿Pero y qué te contestan? No, me contestan si la denuncia corresponde o no, y la mayoría de las veces me dijeron que sí. Espera, acá a mano derecha dice prohibido estacionar, o sea que si quisiéramos no se podría. Ahí ni hay que preguntar a la aplicación, porque la verdad es que no tiene sentido. Ahora, ahí a la derecha, a la izquierda dice que se puede, pero tenés ocupado. Sí, es zona del Fernández, muy difícil de estacionar. Sí, a punto estamos ahí, es allá enfrente. Sí, 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 hay que dar la vuelta. A ver, vamos a dar la vuelta y mientras cualquier cosa le pregunto al amigo del gobierno de la ciudad a ver si sí o si no. Lo que hace básicamente, ¿estuviste mirando esta aplicación, este chat? Sí, sí, ayer le mandé una pregunta y me contestó y muy bien. Sí, es sobre todo para resolver cuando te da duda, ¿no es cierto? Por ejemplo, decís, encuentra un lugar para estacionarse. ¿Acá a la derecha, por ejemplo? No, no. Y acá, no, hay cartel. A ver, este que se va. ¿Acá se debería poder o no? No, tampoco. Hay un estacionamiento. Hay un estacionamiento. Por supuesto, los cordones pintados de amarillo, sí. ¿Qué decís? ¿Seguimos dando la vuelta? Sí, sí, sí. Dale. A ver, acá, para de colectivo. No, esta zona, olvidate. Bueno, eso es lo que tiene Palermo y zonas en donde... Acá, por ejemplo, habilitaron la mano izquierda, pero está toda completa ya de autos. Sí. Cuadra crítica. Este se va. Ups. O llega. Este, y está indeciso. No, tiene pinta de que se va. Vamos a... ¿Querés que estacione ahí? A ver, esa es una... Vamos a preguntar mientras. El problema de acá es que no tenemos, por ejemplo, una dirección justa. Habría que poner directamente la de la cuadra central. Peleás mucho con los que... Por un estacionamiento se pelea, ¿no? Yo no, yo no, yo no. Yo no, porque como soy mujer, viste, todas... Siempre tengo las de perder, entonces trato de... Pero al revés, tenés que tener las de ganar. No, te dicen de todo, anda a lavar los platos, sigue. ¿Dicen todavía anda a lavar los platos? Sigue, sigue, sigue. Te digo que está estacionando, no tenemos suerte. No, ok. Vamos a seguir. Dale. No, estacionó. Bueno. Difícil la zona hasta ahora. Hay algunos estacionamientos, pero ni sé cuánto cobran, ¿no? La hora, porque además vos tenés que pagar la fracción si te quedás un ratito, si es ir a... Claro, la primera hora se paga entera. Bueno, a ver, vamos a ver en este lugar. A ver, acá mano derecha. El tema es que tenemos que preguntar una dirección. Nosotros sigamos, ¿eh? Por ejemplo, una cuadra más podríamos seguir y pregunto para mostrar, a ver, si podemos... Bueno, en esta cuadra, mano izquierda, está el cartelito, pero no sabemos... A ver, acá podemos preguntar. Bueno, dice... Ahí está el estacionamiento. Acá, este no se puede. Estacionamiento. Chicos, está complicado, ¿eh? Esta es... Sí, a ver, a ver, acá la vuelta. Acá, acá la vuelta. Esta puede ser más fácil. Porque es cuando cortadita. Acá, atrás de ese, a ver. Esperá que pongo la dirección y le preguntamos al señor del chat. ¿Esta cuál es? Esta es... 28... ¿Me dice el número que es? ¿Y la calle? Esta es Ruggeri. A ver. Silvio Ruggeri. Esperá, ¿eh? 2886. Y ahí, vale, están estacionados otros autos, así que se podría, aparentemente. Y ponele esa mano derecha. A ver. Me dice... Conectémonos con alguien del equipo de atención, solo para que tengas en cuenta, podés conectarte. No me contestó cualquier cosa. A ver. Hola. ¿Se puede estacionar a mano derecha? De este lado, acá no te puede estacionar porque te lo va a llevar la grúa. Y ahí, ¿dónde estás vos, sí? Ahí, sí. Justamente ahí está la línea azul, ¿ve? Ah. De carga y descarga. Gracias. No, de nada. Igual esperá, porque yo te digo... Permiso. Acá donde estacionó la policía, con su auto particular, está todo pintado de rojo. Vamos a averiguar. ¿Esta es Ruggeri, me decís? A ver. ¿Por qué no me la toma esta? O Paunero. A ver. O Paunero, por ahí es Paunero esta. ¿Pero Paunero o Silvio Ruggeri? Vamos a ver. Vamos a sacar. Esto es televisión en vivo, ¿eh? Que no sepan disculpar, pero estamos acá obsesionados con encontrar... Este es Paunero. Ah, este es Paunero. Con razón, en la maquinita, ¿no? A ver. Se puede estacionar en la calle Paunero. ¿Y este número? No tengo el de este específico. Dos, ocho... Siete, seis. Dos, ocho... Bueno. Ya estoy obsesionada. A ver. No tiene número. Acá. Dos, ocho, siete, cuatro. Pero... El problema es que no tiene número justo acá. ¿Cómo se hace cuando no tiene número? Vale. Dos, ocho... Siete, seis. Siete, seis. A ver. Sí, te escucho. Vamos a ver qué nos contesta. Claro, está bien que hagas todo esto, pero evidentemente cuando alguien está manejando no puede bajar a hacer todo esto, ¿no? Está muy complicado. Tenés que tener un copiloto. Claro, más o menos, sí, sí. Tenés que tener en cuenta que solo... Sí, porque me dice la maquinita, me dice, tenés en cuenta que solo se puede dentro de la ciudad. Pero sí, papi, es de la ciudad esto. Claro. Pero no me... No puedo, no puedo chatear con una máquina, me cuesta. No, me vuelve a contestar lo mismo. Claro. Eso habría que ponerlo... No sé qué hacer. Yo no estacionaría, Rita. Por más dudas. Y mirá, acá... No lo vamos a llegar a ver, pero casi todo el auto está donde estacionó la policía. Pero que hay una línea de qué color. Mirá, amarilla, ¿querés fijarte? Espera. A ver. Bueno, otro de los problemas es que todo está pintado en amarillo, ¿no? Mira, no, eso es cierto, pero mirá, acá tenés esto, tenés... Ay, el lío que les estoy haciendo hacer. Mirá, esto es lo que me decía la policía, que es todo sector carga y descarga, es cierto. Pero mirá, se supone que hasta acá está pintado, pero este mismo dibujo en amarillo, medio despintado, sigue hasta acá. Y el cordón sigue. Es decir, que este auto... Ahora, pero ¿sabés qué pasa, Vale? Que, digamos, hay cuestiones, están pintados de amarillo por la ciudad de Buenos Aires, y hay vecinos que para que no le estacionen enfrente, directamente, ahí hay un negocio, obviamente, ellos pintan amarillo porque se les ocurre a ellos. Entonces, hay una gran duda muchas veces. Porque el amarillo es o en un garage o en las esquinas, no en la mitad de una cuadra. No, y también hay algo, me parece menor, pero este sistema de un chat con una máquina, en donde vos tenés, la calle la tenés, pero este lugar no tiene una numeración visible, ni hablar de si estás adentro del auto. Pero entonces, yo le termino consultando atrás y me dice, no, atrás no se puede. No, señor, yo quiero saber si acá se puede, si en este lugar que está libre, se puede o no. Bueno, por ahora no logramos... No te responde, ese tipo de preguntas no responde. Claro, claro, claro. Porque no tengo un número específico para darle. Claro, entonces me da la cuadra. En la cuadra se puede, pero si descarga y descarga no. Pero y esta parte, ¿cómo la consideramos? Este es uno de los ejemplos, pero habrá más en los próximos días. No, seguro, seguro. En las próximas emisiones. Bien. Igual elegiste un barrio muy compagno. Todos los barrios de la Ciudad de Buenos Aires realmente ahora se han hecho bastante difíciles de estacionar. Hay muchos autos, la gente le huye a los estacionamientos porque son caros. En la medida que se pueda estacionar en la calle, trata de hacerlo. Pero, bueno, está complicado, sí. Me parece, Rita, yo los voy a dejar porque nos podemos acercar a este estacionamiento. De paso, chusmeamos cuánto está la hora y, no sé, vas a tener que estacionar ahí. Bueno, claro. ¿Qué voy a hacer? ¿Lo paga la producción? Obvio, obvio. Bueno, nos quedamos acá entonces, en la calle Imposible. Te prometí en vano, Marcelo. Bueno, Vale, ahí está, ¿no? Estacionás en el garage. La prueba no ha sido superada entonces, ¿no, Vale? No, no ha sido superada, no. Ya vamos a tener nuestra posibilidad de redimirnos. Bueno, muy bien.